En esta ocasión nos encontramos a los pies de la Casa Mata en la ciudad capital de Guanajuato para mostrarle qué es lo que pasa con una presa de jales antigua, estos grandes depósitos de residuos tóxicos de la minería que se amontonan en grandes cañadas a lo largo y ancho del territorio guanajuatense y que sirven únicamente para contaminar años después los lechos de los ríos y las presas aledañas a las ciudades. Este antiguo depósito de pólvora que usted puede apreciar a mis espaldas y que tiene apariencia de ser una iglesia es así porque fue creado en el siglo XVII con arquitectura barroca es uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil que se tienen con este estilo barroco tan característico del siglo XVIII y XIX. Allá a las espaldas de esta Casa Mata donde se almacenaba la pólvora se encontraba una inmensa presa de jales que creció en la primera mitad del siglo XX esta presa de jales que usted puede apreciar ahí en imágenes ya no está hoy en día porque se ha desplazado a todo el lecho del río Guanajuato y llegó a contaminar hasta la presa de la Purísima donde hoy en día todavía los metales pesados dejan su huella en los peces que los pescadores recolectan día con día se han hecho estudios de laboratorio recientemente todavía hace 8 o 9 años y todavía los metales pesados derivados o que salieron de esta presa de jales enorme que se encontraba aquí a mis espaldas se encuentran todavía en el lecho de los ríos y en la misma presa de la Purísima donde le comento las secuelas se ven hoy en día todavía los depósitos de jales querido televidente requieren un mantenimiento de más de 100 años posterior a haber terminado con su acumulación es decir que después de haber llegado a su límite las empresas mineras deberían seguir dando durante 100 años el mantenimiento adecuado a estos gigantescos depósitos de tóxicos para que en determinado momento no pase lo que pasó aquí con esta antigua presa de jales que hoy en día la gente de Guanajuato se come en los pescados que degustan cuando van a comer allá a la presa de la Purísima cuando se comen los vegetales con que se riegan inmensidad de campos en los municipios de Romita, de Silao, de Irapuato que se riegan con las aguas de la presa de la Purísima que provienen de aquí del río Guanajuato donde esa gigantesca presa de jales que usted ve que estuvo alguna vez aquí a mis espaldas se ha repartido y se ha esparcido en los alimentos de los guanajuantenses a lo largo de más de 70 años esto es lo que pasará inevitablemente con las decenas de presas de jales que las empresas mineras como Endeavor Silver y Great Panther Silver han instalado y que siguen aumentando año con año en miles de toneladas la capacidad o la cantidad de residuos tóxicos que estas almacenan hace falta que se regulen hace falta poner un alto y hace falta tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestro planeta, a nuestro entorno ya que esto que pasó aquí puede repetirse y contaminar ríos y presas durante décadas son más de 60 años desde que esta presa se desplazó y hoy en día todavía hay residuos de los metales pesados de los venenos que se utilizan en la extracción de los minerales y que se depositan en estas presas de jales como la que se encontraba aquí a mis espaldas para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Javier Soto informó Héctor Almaguer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!